Gracias a Dios sí, salteando obstáculos, que el obstáculo más de inconveniente es el de la inflación, porque uno hace los cálculos hoy y a los 30 días ya no son valederos. Pero bueno, le encontramos la forma para poder congelar los precios en el tiempo y bueno, por eso hemos encarado el fase 2 del plan primer hogar, que van a ser 10 viviendas, donde va a haber una diferencia con el plan anterior, pero el plan anterior sí va siendo de a una y estas se hacen las 10 a la vez, que se van a entregar más o menos en un plazo de 7 a 8 meses, llave en mano. O sea que antes de finalizar el 2013 están hechas. Se calcula más o menos que las viviendas se van a entregar allá por agosto, septiembre si fuera un año de mucha lluvia, que complica un poco, pero por ahí más o menos estaríamos haciendo las entregas de las viviendas. ¿La empresa será la misma, Carlos, la que construye las viviendas? Ganó la misma, porque se hizo una licitación de precios a empresas, bueno, participaron cuatro, si no me falla la memoria, y ganó la misma que había ganado la vez anterior. ¿Cómo está el tema de los pliegos? ¿Hay mucho interés? La verdad que estamos sorprendidos, porque uno se juega una patriada en esto, y eran 10, esperemos cubrir el cupo. Han retirado formularios 30, o sea que estamos muy sorprendidos, porque se ve que es el plan, el sistema que estamos utilizando, es muy factible. Y me pone muy contento porque veo que la gente que lo retira y después hace las ofertas en la escribanía sobre cerrado, son gente de trabajo, que trabajan en empresa, o son monotributistas, o sea, gente de trabajo. Del anterior proceso, todo el mundo paga en orden, no hay ningún tipo de problema, se están conformes. ¿Con los de venta de terrenos? Sí, no digo con las anteriores viviendas que se entregaron. No, sí, sí, perfecto, sí. No hay inconvenientes, si alguna vez surgió alguno, se solucionaron, y la gente cumple con la cuota muy bien. Bueno, recuérdenos cuándo se va a hacer la apertura de los sobres y cuándo se va a conocer realmente quiénes son los adjudicatarios. Bueno, hasta el día 20 de diciembre, hasta las 12 horas, pueden hacer entrega de los formularios en el Promuvi, y a sobre cerrado en la escribanía arriba. Y el sorteo se va a realizar la apertura de sobre, en realidad. Si hay mayor cantidad de 10, se hará un sorteo como el mismo sistema del loteo. Va a ser aquí, en la sala de situación, o en el consejo, el día 21, viernes 21, 19.30 horas. O sea que antes del fin de año se va a conocer quiénes son las personas adjudicadas. Antes de Navidad. Antes de Navidad, un buen regalo. Sí, esperemos que sí. El modelito es distinto, no es igual al anterior, es más modernizado a este momento. Y bueno, ha caído muy bien, muy bien.